Hola, saludos a todos los amigos y seguidores de nuestro canal Cubano de Corazón. Desde aquí, desde nuestros estudios, de nuestra plataforma, les estamos enviando un feliz fin de año 2020 y un feliz inicio de año 2021. Queremos dedicarles y pedirles que todos cumplan con las medidas sanitarias dentro de las celebraciones que estamos celebrando en estos momentos. Y queremos que ustedes, por favor, se mantengan siempre en sintonía con nuestro canal Cubano de Corazón. Por favor, estábamos aquí, Nando y yo, y la emoción nos había en nuestro pecho y necesitábamos transmitirle a ustedes nuestras felicitaciones. Por favor, les esperen de nosotros para el año 2021 muchos materiales más. Este año 2020 ha sido un año muy atípico, un año en donde nos hemos esforzado en mostrarles a ustedes la realidad cubana después de esta larga y extensa pandemia que ha afectado a Cuba solamente, sino al mundo entero. Y nuestro mayor deseo y satisfacción es que ustedes sientan que los Cubanos de Corazón siempre vamos a estar ahí transmitiendo la verdad para este 2021 y los años que se avecinan por más adelante. Por favor, desearles a todos que cumplan con todo lo que tienen propuesto para este inicio del año 2021 y durante todo su gran curso y que por favor siempre esperen de nosotros, de nuestro mis de ganar y lo mejor. Trabajamos porque se muestra la realidad de Cuba al mundo entero y ustedes sepan exactamente qué se puede hacer por una Cuba mejor. Estamos proyectados en un grupo de cosas que queremos hacer para el inicio del año que tengan que ver con este tema de la tarea de ordenamiento y demás. Y muchos otros proyectos que no les queremos anunciar porque queremos que sean sorpresas para ustedes. Esperen de nuestro canal lo mejor y por favor disfruten, gocen la vida a lo máximo, pero siempre respetando las medidas de protección ante la COVID-19. Queremos enviarles un fuerte abrazo a todos nuestros colegas de YouTube cubanos, a los colegas de Estudios Verdad, de Producciones Sofit, de Fernando Veríez Pérez, a nuestro gran amigo y nuestro héroe, el guerrero cubano, al mundo, que está enfrentando una situación también un poquitico delicada en estos momentos, a los hermanos guardianes de la salud, en fin, a todos esos YouTubers cubanos que muestran la realidad cubana al mundo, esos YouTubers que verdaderamente defienden la revolución cubana. Y que por favor esperen de nosotros lo mejor, que ahí siempre estaremos. Queremos enviarles también un fuerte abrazo y un fuerte saludo a los amigos del Sur de Atín, que ahora este pasado diciembre cumpliera el primer aniversario de esta grandísima familia tuitera y que ahora se ha extendido en todas las redes sociales, que nuestro abrazo está ahí, latente, y nuestra aceleración también se hace presente junto a eso. Cubanos de corazón siempre con ustedes y esperemos que ustedes disfruten, como lo vamos a disfrutar nosotros este cierre de año 2020 y este inicio del año 2021, que de seguro traerá muchas cosas buenas para nosotros. Un abrazo cubanos al corazón.